El Orián Es el espacio entre la nada y la absurda realidad Donde el canto de las aves es la alarma de los pobres Donde el sol redomina Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Donde el lugar Es el espacio entre la nada y la absurda realidad Donde ríes mientras lloras Te das cuenta y ríes más Donde el sol Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas Y la luna nos domina con estrellas y acerilinas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!